Cada momento estoy pensando De ese modo en el desvarío le inicia a mí la pasión de querer Porque aspiro tú fielmente en la paica tú y van a beber Busco ansioso de aquellas horas por los caminos y hay coagüe Ese sumido de vecinales soñé en Marocajalde Y tú me abraza, vamos pasando así a tu casa se ve No hay tesoro del que no estés en el que no hay paisa y en mi amor Quiero me siga siempre amándome a ti ares de y más ayer Ya no me hallo en cautiverio, me cago, me mandaré que tú Volarán de los pajarillos, o hija, o hija, o hija, o hija, o hija, o hija Y tú mi reina en la tranquera, ya no hay pines en tu pasión Y tú mi reina en la tranquera, ya no hay pines en tu pasión Y tú mi reina en la tranquera, ya no hay pines en tu pasión Y tú mi reina en la tranquera, ya no hay pines en tu pasión Y la malva va a tener acá esto tereré A tu caretán de esa te como aguasado Porque yo a que vos te saco y tener acuando A tu caretán de esa te como aguasado A tu caretán de esa te como aguasado Porque yo a que vos te saco y tener acuando Después de un largo tiempo hoy vuelvo a recordarte Te lloro con tristeza, te lloro con humilde Tal vez tu amor mío, de mí ya te olvidaste Hacé hasta el momento, ay cóbaro al culo Cual diosa de mi alma te sigo adorando Y la malva va a tener acá esto tereré Y la malva va a tener acá esto tereré Tu imagen en mi mente yo llevo bien grabado Y la malva va a tener acá esto tereré Y la malva va a tener acá esto tereré Y la malva va a tener acá esto tereré Y la malva va a tener acá esto tereré Y la malva va a tener acá esto tereré Y la malva va a tener acá esto tereré Y la malva va a tener acá esto tereré Y la malva va a tener acá esto tereré Y la malva va a tener acá esto tereré Y la malva va a tener acá esto tereré Y la malva va a tener acá esto tereré Y la malva va a tener acá esto tereré Y la malva va a tener acá esto tereré Y la malva va a tener acá esto tereré Y la malva va a tener acá esto tereré Música Música Fue en novela a la Virgen Música 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 Vuelve, vuelve tonto a mí Vuelve, no me hagas sufrir Vuelve, que te quiero dar Toda la felicidad Vuelve, vuelve tonto a mí Vuelve, no me hagas sufrir Vuelve, que te quiero dar Toda la felicidad Mariposa, mi mariposa, mariposita Mariposa que va volando por la pradera Mariposa, mi mariposa, mariposita Mariposa que siempre llega de primavera Mariposa con tus colores ya está adornando El paisaje de tan alegre que vos lo esperas Mariposa, mi mariposa, mariposita Mis jardines yo te prometo si tú te quedas Mariposa, mariposita, mariposa Quédate ya Mariposa y mariposita Si tú te alejas me haces penar Mariposa, mariposita Mariposa, quédate ya Mariposa y mariposita Si tú te alejas me haces penar Mariposa, 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 mariposa 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 Mariposa, 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 mariposa Mariposa, mariposa, quédate ya Mariposa y mariposa Mariposa, mariposita, mariposa, quédate ya. Mariposa, 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 quédate ya. Mariposa, 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 quédate ya. Mariposa, 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 quédate ya. Ya llega el carnaval a la ciudad maravilla, por eso canto a ti mi preciosa barranquilla. Ya llega el carnaval a la ciudad maravilla, por eso canto a ti mi preciosa barranquilla. Tu guardas un tesoro de belleza y armonía, es la puerta de oro de la bella tierra mía. Tu guardas un tesoro de belleza y armonía, es la puerta de oro de la bella tierra mía. Barranquilla, barranquilla, tierra peña y tropical, eres la niña preciosa, que todo es del litoral. A su costa llega el sirena, que la lleva en Santa Elena, es orgullo de mi nación. En ese incluye el gran campeón, a su costa llega el sirena, que la lleva en Santa Elena, es orgullo de mi nación. En ese incluye el gran campeón... En ese incluye el gran campeón, a su costa llega el sirena, que la lleva en Santa Elena, es orgullo de mi nación. Como se pierde un lucero, en el azul ritmo lento, si se pierde en el viento, un amor que es muy sincero. Cual bandada de paloma, ausentada por el plomo, si te fuiste mi reina y me dejaste muy solto. Me quedé pensando, porque te vacío, encontré el motivo para que te fuera, por eso yo vivo, tómame y tomando, canta tu lamento hasta que me muera. Aquel acordeo que tú me regalaste, se quedó muy triste, ya se he molecido. Me cuelguen mi clavo, ¿dónde está la maca? Para mi parramba ya no me ha servido. Me cuelguen mi clavo, ¿dónde está la maca? Para mi parramba ya no me ha servido. Me cuelguen mi clavo, ¿dónde está la maca? Para mi parramba ya no me ha servido. Me cuelguen mi clavo, ¿dónde está la maca? Para mi parramba ya no me ha servido. Ya no me ha servido. Me voy a la cantina echando un trago, porque estoy decepcionado. Me voy a la cantina echando un trago, porque estoy decepcionado. Tenía mi amor, de gran amor y me dejó. Ante de ayer, con otra mente se marchó. Tenía mi amor, de gran amor y me dejó. Ante de ayer, con otra mente se marchó. Mi pobre corazón que está sufriendo por esa mujer que se ha marchado. Mi pobre corazón que está sufriendo por esa mujer que se ha marchado. En veneno, con tu mirada me enrojó. Seguro que, de que la quiera como yo. En veneno, con tu mirada me enrojó. Seguro que, de que la quiera como yo. Le di mi corazón que es muy sincero. No quiero recordar porque la quiero. Le di mi corazón que es muy sincero. No quiero recordar porque la quiero. Y a devolver, para pedirme protección. Seguro que, yo le perdono su reacción. Y a devolver, para pedirme protección. Seguro que, yo le perdono su reacción. Aunque tarde ya de mí, Te buscaré, amor mío. Ya no puedo, mal dolor, tanto dolor. Busco mucho, tu cariño. La tristeza me amenaza. Te estoy sufriendo. Y tú, ¿dónde estarás? Soy un hombre y tengo fuerza. Soy un hombre y tengo fuerza. Y hasta el fin te he de buscar. Te buscaré, amor, amor. Te de encontrar, amor, amor. Y pronto volverás, de nuevo a florecer, Nuestra felicidad. Te buscaré, amor, amor. Te de encontrar, amor, amor. Y pronto volverás, de nuevo a florecer, Nuestra felicidad. Aunque tarde ya de mí, Te buscaré, amor, amor, amor. Te buscaré, amor, amor, amor. Ya no puedo, mal dolor, Tanto dolor. Busco mucho, tu cariño. La tristeza me amenaza. La tristeza me amenaza. Estoy sufriendo. Y tú, ¿dónde estarás? Soy un hombre y tengo fuerza. Soy un hombre y tengo fuerza. Y hasta el fin te he de buscar. Te buscaré, amor, amor. Te de encontrar, amor, amor. Y pronto volverás, de nuevo a florecer, Nuestra felicidad. Te buscaré, amor, amor. Te de encontrar, amor, amor. Y pronto volverás, de nuevo a florecer, Nuestra felicidad. Y pronto volverás. Nuestra felicidad. Entonces, D표o de paint de la flor. Gracias.